Una larga ovación ha recibido a Juan María Uriarte en un repleto teatro Arriaga. La Fundación Sabino Arana ha querido reconocer así su contribución a la paz y a la reconciliación. El monseñor ha subrayado la necesidad de que las víctimas perdonen para alcanzar la paz. Cuando hablamos de las víctimas hemos de hablar de todas las víctimas. Todas las víctimas se les pide también ese gesto difícil, doloroso, de generosidad que es importante para recoser los tejidos desgarrados de una comunidad que ha mostrado ya que quiere seguir viviendo unida. También ha sido un día especial para el presidente de la Fundación Sabino Arana. La misma semana en la que han juzgado a los que intentaron matarle hasta seis veces, Juan María Tucha, emocionado, ha destacado el deseo de vivir en una Euskadi en paz. Será la paz más difícil, la paz sin odio, la paz del diálogo, de la reconciliación. La Fundación Sabino Arana también ha premiado a los bancos de alimentos de Euskadi que ha reconocido que la sociedad vasca es generosa, pero que hay que seguir colaborando porque cada vez la necesidad es mayor. Este galardón supone para nosotros una gran consideración y un estímulo para seguir trabajando por los más desfavorecidos. En época de crisis, la Fundación también se ha acordado del sector empresarial en nombre del empresario vasco chileno Juan Eduardo Herrázuriz y la empresa Cafés Baque de Yurreta. Y la labor realizada por el deporte femenino ha estado reconocida por Sumayako Emakume Arraun Lariak. Cuando se unen políticos, administraciones y la sociedad en general es posible lograr grandes cosas. Es lo que ha destacado el director de la Fundación de la Catedral Santa María de Vitoria Gasteiz. Tras la entrega de premios, no podía faltar la foto de familia en el 25 aniversario de los premios de la Fundación Sabino Arana.